Bueno, hay que calcular un vector que sea perpendicular a estos dos y cuyo producto mixto con los otros dos sea 19. Para que sea perpendicular, para empezar, hago el producto vectorial de los dos. Esto es 2i más 3j menos k menos 2k más 3i menos j. Esto es 5i más 2j menos 3k. 5, 2, menos 3. Ahora, el producto mixto es poner los tres vectores y que el determinante sea 19. ¿Vale? Claro, está clarísimo. Te queda 38, entonces tienes que poner este dividido 2. El caso es que tiene que ser un vector proporcional a este. ¿Vale? Todos los vectores proporcionales a este tienen esta forma. 5x, 2x menos 3x. ¿Sí o no? Pues entonces pongo aquí 5x, 2x menos 3x y despejo x. Esto sería 10x. Va a dar un medio, por lo que vea. Más 6x más 6x más 6x más 15x menos 2x. Tiene que ser igual a 19. 38x igual a 19 y x es 19, 38, que es un medio, lo que te he dicho. Entonces el vector es 5 medios, 1 menos 3 medios. Toma ya. Gracias. 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 Gracias.